¿Qué más vamos a utilizar? Bueno, vamos a necesitar para hacer nuestro pie. Si usted sabe cómo hacer lo que es la costra del pie, perfecto. Lo hemos hecho en ocasiones anteriores. En esta ocasión, para hacerlo más sencillo, ya lo compramos hecho. Esto lo compré en cualquier tienda de autoservicio, en la sección donde tiene todos los productos para hornear. Vamos a necesitar un queso crema, cuatro huevos y vamos a necesitar un huevo extra porque con la yema vamos a utilizarlo para pintar la parte de encima de nuestro pie. Vamos a necesitar azúcar, vamos a necesitar moras frescas porque eso le va a dar textura también a nuestro pie. Vamos a necesitar una lata de leche condensada y es todo. Bueno, si usted hizo la costra del pie, también puede hacer la parte de encima. Nosotros nuevamente ya venden un... es una masa que se utiliza para hacer la parte de encima, para cubrir nuestro pie. Es redonda. La venden en donde está toda la parte de panes para hornear. Muy sencillo y nuevamente usted va a ver que en cinco minutos tenemos este pie hecho. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a tomar una licuadora y vamos a tomar nuestra pulpa mamalicha y simplemente vamos a abrirla. La dejé descongelando literalmente cinco minutos en un bañito de agua calientita y vea. Así de sencillo. Vamos a tomar nuestro queso crema, una barra. Vamos a tomar la leche condensada. Todo esto lo vamos a batir. ¿Se acuerdan cómo hacemos nuestro pie de queso? Bueno, es muy, muy parecido. Vamos a tomar cuatro huevos. Los vamos a poner en nuestra licuadora. En lo que estoy haciendo esto, quiero recordarles, baje nuestra aplicación móvil cocinando con Manny y ahí puede ver todas estas recetas y seguirnos paso a paso. Y le recomiendo nuevamente, utilice los productos mamalicha, porque en serio la calidad no tiene comparación. Vamos entonces ahora a licuar todo esto y vamos a dejarlo que se licue, que quede una consistencia homogénea muy, muy, muy parejito, que no nos quede grumitos, es muy importante. Familia, ya tenemos nuestra mezcla. Si se da cuenta, así es como la queremos. Este es el color que va a tomar. Ya tenemos aquí lo que es la costra del pie, donde vamos a cocinarlo. Simplemente vamos a llenarlo de esta manera. No lo llene completamente porque le vamos a poner moras. Para darle textura, de esa manera no va a ser completamente un tipo queso crema. Vamos a tener un poquito de textura de la fruta también. Así más o menos. Ahora, ¿se acuerda de lo que es la costra que le digo que compramos, que viene enrollado? Es simplemente el pan para cocinar nuestro pie. Ya viene literalmente listo para cubrir nuestro pie. ¿Si ve? Es redondo. Entonces lo vamos a poner en la parte de encima, cubriendo nuestro pie. De esta manera. ¿Si ve qué sencillo es? Y ahora las orillas, simplemente vamos a darle como que un nudito de esta manera. Es simplemente adorno. ¿Si ve? Lo va a doblar y vuelve a doblar encima. Dobla la mitad y doble encima. Dobla la mitad y doble encima. Antes de pintar nuestro pie, lo que vamos a hacer es vamos a cortarle. Le vamos a dar forma. ¿Por qué queremos cortar aquí? Porque cuando el pie se empiece a cocinar, se va a inflar. ¿Ok? Y si se infla y no tiene para dónde salgan todo lo que son los vapores, se va a reventar la costra de encima. Entonces, por eso es que necesitamos estas pequeñas incisiones que le vamos a hacer al pie. Y le da el look clásico de un pie. ¿Si ve? Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a pintarlo con nuestro huevo. De esta manera. Y esto simplemente le va a dar un look más brilloso. Listo. Y ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a espolvorear un poquito de azúcar por encima. Esto también se va a derretir y va a formar una costrita de azúcar riquísima. Bueno, ya sabe, clásico de los pies. Y así tenemos ya nuestro pie. Ahora, tenemos nuestro horno precalentado en 350 grados por aproximadamente unos 20 minutos. Vamos a meter nuestro pie al horno 350 grados por aproximadamente 50 minutos. Y después de una hora ya tenemos nuestro pie de mora listo. Nuevamente, lo vamos a servir un poquito de crema batida. Vean nada más. Y lo vamos a compartir aquí con un par de moritas frescas. Y así es como tenemos nuestro pie de mora utilizando las pulpas mamalicha. Juntos.